El consejero por la provincia de Chepén, Juan Díaz, habló acerca del proceso de vacunación contra la COVID-19 en esta jurisdicción e indicó que hay un desorden al momento de convocar a los diferentes grupos etarios. Esto debido a que muchas personas no acuden a vacunarse el día que les corresponde y luego se acercan a pedir ser inoculados en el horario que corresponde a otros grupos. La forma de vacunación y el programa de vacunación con la lucha contra el COVID se está llevando de manera regular, con algunos inconvenientes, con alguna falta de planificación por parte de la gerencia de la red, como también de la gerencia regional en el control, obviamente dicho. ¿De qué manera y de qué forma? Por ejemplo, se programa de vacunación a personas de 70, les estoy hablando de lo que ya pasaron, después de mayor de 60, así, pero sin embargo como haya un sentimiento de algunas personas en el sentido de que no desean vacunarse por X motivos, entonces se bajan las edades para convocar a las personas, ¿no? El consejero pidió al gobierno regional mostrar más seriedad frente a las jornadas de vacunación, ya que muchos ciudadanos se están viendo afectados debido a que no logran ser inoculados por la mala planificación. Sí, sobre todo lo que acá, como abarca la red de salud de Xepén, abarca dos distritos más, tanto Pacán a Polo Nuevo, y hay varios sectores en donde se inoculan algunos, cuando nuevamente se quiere inocular la segunda dosis, el que se vacunó en Pacán, el que se vacunó en Polo Nuevo, o quiere aparecer en Xepén, y así indistintamente, ¿no? Entonces, eso no debe ser así, ¿no? Yo, en todo caso, debe haber, como se dice aparte del orden, una muy buena planificación, no es cualquier tipo de vacuna, es una vacuna muy importantísima para combatir una enfermedad que está matando a muchas personas, ¿no? Entonces hay que tomarlo más seriamente, y también el gobierno regional, solamente con decir que ya llegaron tantas vacunas, tenga tantas vacunas en la provincia de Xepén, tenga tantas vacunas en la provincia de Pacamayo, y ya ustedes vean cómo son vacunas, no, a poco es así, ¿no? Ellos también deben tener su responsabilidad, como debe ser. Díaz también pidió que su provincia sea considerada con respecto a la implementación de camas UCI y plantas de oxígeno.